muy bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es leonardo espinoza y hoy estoy feliz porque les traigo una receta que se convirtió en viral es tendencia en todas las redes sociales y se tratan nada más y nada menos que del new york roll en esta receta vamos a estar combinando una deliciosa masa de croissant clásica de la pastelería francesa con deliciosos rellenos así que no nos vamos a demorar más vamos a ver todos los ingredientes que necesitamos y enseguida comenzamos a preparar este new york roll antes de comenzar con la receta te invito a que te suscribas a mi canal le des clic en la campanita así te enteras de todas las noticias que tenemos para vos y también te recuerdo que todos los ingredientes de esta receta los vas a encontrar abajo en la descripción del vídeo o bien también puedes visitar nuestro sitio web en el blog ahí van a encontrar toda la receta el paso a paso y no se van a perder nada así que vamos a empezar ya directamente con la receta para comenzar con la receta vamos a estar utilizando agua que tiene que estar bien fría y levadura fresca si ustedes no consiguen levadura fresca pueden utilizar tranquilamente levadura seca lo único que van a hacer es utilizar la mitad en la cuba de la batidora vamos a agregar entonces agua y me voy a ayudar a ir desgranando toda la levadura una vez que agregamos revolvemos un poco para que se integre y a continuación vamos a ir agregando los demás ingredientes por acá tengo harina todo uso tengo azúcar mantequilla miel y sal uno a uno vamos a ir agregando y luego empezamos a mezclar y y ¡Suscríbete al canal! Una vez que agregamos entonces todo en la cuba de nuestra batidora, lo que vamos a hacer es empezar a mezclar. Si ustedes no tienen el gancho amasador, lo pueden hacer tranquilamente sobre su mesada, amasando. Y si tienen la batidora, tranquilamente lo hacen con este gancho. Cuatro minutos lo vamos a amasar en velocidad número uno. Y luego cuando hayan pasado esos cuatro minutos, vamos a sumar ocho minutos más en velocidad número dos. Si lo hacemos a mano, vamos a estar amasando aproximadamente de 10 a 15 minutos. Una vez que pasaron los primeros cuatro minutos, vamos a ver cómo la batidora hizo su trabajo y ya nos formó este bollo bien bonito. Vean por acá, tenemos la masa toda bien formada, pero todavía le falta elasticidad. Así que vamos a llevarlo unos ocho minutos más a velocidad número dos. Pasaron ya los ocho minutos y tenemos nuestra masa lista. Vamos a sacarla de la batidora. Un poco de harina extra en la mesada, nada más que un poquito. Y vean lo tierna y suavecita que se ve. Vamos a darle forma con cuidado. Llevando todos los extremos hacia abajo. Una vez que ya tenemos entonces la masa formada, lo que voy a hacer es dejar reposar unos 30 minutos a temperatura ambiente, en una zona que esté tibia. Coloco un poco de harina sobre un plato y vamos a cubrir con un papel film. El papel siempre lo van a colocar bien en contacto para que no genere ninguna costra seca. Y ahora sí, tenemos que dejar la masa descansar unos 30 minutos o hasta que duplique su volumen. Una vez que la masa ya descansó y duplicó su volumen, es momento de empezar a estirar y formar nuestro laminado. Lo primero que vamos a hacer es empezar a desgasificar un poco la masa. Ya la levadura pueden ver que trabajó, duplicó su volumen. Voy a colocar un poco de harina extra, no mucho, solamente como para que no se pegue en mi mesada. Y vamos a formar un rectángulo que tendrá 17 centímetros de alto por 26 de largo. Me voy a ayudar con un palote. Una vez que ya tenemos estirado, yo voy a tomar una tabla. Con esto lo voy a llevar al frío. Y acá tomo bien la medida. La tabla me ayuda. Sí es importante que hagamos un rectángulo lo más prolijo que podamos. Porque sobre esto tenemos que trabajar luego con la manteca de hojaldre. Y queremos que nos quede la masa bien pareja. Con una regla medimos bien. 26 centímetros necesitamos. Una vez que lo tenemos listo, lo que voy a hacer es cubrir nuevamente con papel film. Tapamos muy bien. Que quede bien en contacto el papel porque esto va a ir al frío. ¿Por qué va a ir al frío? Porque yo necesito controlar el tiempo de leudado. Nosotros a la levadura siempre la vamos a controlar con el frío. Si no queremos que siga trabajando, que siga creciendo. O con temperatura ambiente o un clima más cálido. Si queremos que empiece a actuar. Entonces, como yo ahora tengo que preparar lo que es el empaste. Vamos a llevar esto a frío. Por lo menos unos 30 minutos en el congelador. O en el freezer. Y entonces empezamos a preparar nuestra manteca para hojaldre. Mientras esperamos que la masa descanse y tome el frío necesario. Es momento de comenzar a preparar la manteca para hojaldre o el empaste. En este caso, yo estoy utilizando con una manteca que es especial para hojaldres. Pero si ustedes no la consiguen, tranquilamente pueden utilizar mantequilla. Lo importante es que sea de buena calidad para que el sabor siempre esté presente en nuestra preparación. ¿Cómo vamos a preparar el empaste? Vamos a utilizar un papel film. Y la medida que habíamos hecho la masa es muy importante que la tengamos presente. Teníamos un rectángulo que tenía 26 centímetros de largo y unos 17 centímetros de altura. Que eso va a ser fundamental conocer para poder estirar nuestro empaste. Que va a ser justamente la mitad. Para que nosotros luego podamos cerrar como si fuese un libro y toda nuestra manteca esté dentro de la masa. Doblo la mitad. Doblo por acá. Y acá no se asusten. Tenemos que ir bajando la manteca. Haciendo pequeños golpes. Y vamos a ir estirando. Con la regla vamos a medir 17 centímetros. Y ahora voy a estirar. De 13. Y ahora voy a ir a dejar una切una. Loendremos. Y vamos a un poco de confessedé. Y vamos a estirar. Y arreglamosando la manteca. Y en unaника de 3 centímetros. Vamos a Pushar el mar. Y ahora voy adimener la bean. Ya tenemos buenoiędzy. Y luego vamos a voy a dejar una serie. Medimos, tenemos 13 centímetros y por acá tenemos 18. Ahora sí, una vez entonces que tenemos lista la medida justa para nuestro empaste, tenemos que esperar a que termine de estar bien fría nuestra masa y empezar a hacer el hojaldrado característico de esta masa de croissant. Cuando la masa está bien fría, es momento entonces de empezar a formar el hojaldre. Vamos a sacar el papel film, bajamos a la mesada. Un poco de harina extra siempre. Por acá tenemos el empaste. Colocamos al medio y ahora lo que vamos a hacer es cerrar como si fuese un pequeño libro. Estiramos para un lado, estiramos para el otro y acá tenemos que hacer alcanzar que venga la masa. Este cierre es muy importante, por los bordes tenemos que ver que la mantequilla aparezca y por este lado también. Ahora vamos a empezar a ir estirando con el palote en este sentido. Las masas que son de hojaldre tenemos que trabajar siempre con un clima bien frío o una habitación con aire acondicionado. No tienen que tomar temperatura porque si no la manteca se derrite y se integra a la masa y luego no funciona el hojaldre. Cuando ya estiramos lo suficiente vamos a medir. Nos tiene que quedar aproximadamente de unos 4 milímetros de espesor y unos 48 a 50 centímetros de largo. Lo que voy a hacer ahora es rociar con un poco de agua con un atomizador para que la masa se pegue bien masa con masa y me quede la capa aislante en el medio. Voy a doblar acá un cuarto de medida y con este voy a volver. Vuelvo a rociar levemente y ahora plegamos a la mitad. Como puedo hacer para medir la mitad, medimos acá 26 a los 13 centímetros y vuelvo a doblar. Para ayudar a que se abra nuestro hojaldre y el estirado nos funcione mucho mejor vamos a cortar por este lado y ahora volvemos a estirar pero ahora con la ayuda de unas varillas. Si notamos que en la mesada se suele pegar un poco ponemos harina. Ahora sí lo que vamos a hacer es volver a rociar. Y vamos a doblar en tres veces. La primera y la segunda. En esta volvemos a cortar. Y ahora esto nuevamente tiene que ir al frío por lo menos unos 45 minutos. Y así nos tiene que quedar nuestro hojaldre. Bien bien formadas todas las láminas, es muy importante que la masa no pierda frío para que la manteca no se integre. Y luego en el horneado nos genere como esta película aislante que hace que se abra bien el hojaldre. Lo vamos a cubrir con un papel film y lo vamos a llevar nuevamente al refrigerador. De 45 minutos como mínimo hasta 2 horas es lo ideal. O bien también lo pueden dejar durante toda una noche en el refrigerador. Y luego simplemente lo sacan y lo empezamos a trabajar y estirar. Cubrimos con papel film bien en contacto para que no genere ninguna costra seca de masa. Y lo llevamos al frío. Cuando ya pasó el tiempo necesario es momento de empezar a estirar la masa y formar nuestros New York Balls. Para eso vamos a quitar el papel film que teníamos por acá. Voy a colocar un poco de harina extra en mi mesada. Y ahora vamos a empezar a estirar. Y ahora vamos a empezar a estirar. Cuando ya me estoy acercando al espesor deseado voy a colocar nuevamente mis varillas. Y acá es donde termino de estirar. Una vez que terminamos entonces por estirar la masa nos tiene que quedar un rectángulo de al menos unos 12 a 13 centímetros de alto por unos 55 a 60 centímetros más o menos de largo total. Yo tengo una regla que tiene 50 centímetros me sobra los márgenes así que está súper bien. Lo que vamos a hacer es empezar a cortar entonces ahora las varillas que vamos a utilizar para hacer nuestro roll. Por acá primero vamos a nivelar el largo. Ahora con el cuchillo y en corte recto sin estirar cortamos el laminado. Vean como tenemos acá todas las capas finitas finitas de la masa. Y esto no lo van a tirar lo van a guardar. No hay que amasarlo, lo tienen que volver a juntar una capa arriba de la otra. De acá voy a marcar cada 3 centímetros. ¿Por qué voy a marcar cada 3 centímetros? Porque para hacer el roll voy a utilizar estos aros que tienen un poco más de 3 centímetros. Tienen 3 centímetros 3. Entonces con 3 centímetros o un poquito menos me va a quedar a mí el aro justo para que pueda crecer, desarrollar un poco su volumen y ocupar el molde completamente. Lo que nunca deben hacer es una tira que sea más ancha que la altura de su molde. 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Del otro lado vamos a repetir exactamente lo mismo. Venimos por acá y marcamos a los 3, a los 6, a los 9, a los 12, 15 y 18. Una vez entonces que ya cortamos nuestras tiras, lo que voy a hacer es tomar por acá la placa donde tengo todos los cortantes. Y estos cortantes son metálicos y están engrasados con manteca por el lado interno. Entonces ahora vamos a tomar la tira. Voy a empezar a enrollar de un lado. Vengo por acá sin hacer presión. Ubicamos acá. Y esto viene al centro. De esta misma forma vamos a ir ubicando entonces los 6. Una vez que terminamos de ubicar nuestros New York Roll en sus moldes, vamos a llevarlo a leudar. Y para esto vamos a hacer un método diferente. Yo quiero que el volumen de este roll expanda hasta cubrir el molde completamente. Y para eso tengo que apoyar un peso que no me permita que crezca hacia arriba. Entonces con un tapete de silicona apoyado arriba. Además vamos a agregar una bandeja. Y para evitar que la fuerza del leudado me llegue a levantar la bandeja, tengo un bloque que está como peso. Entonces de esta forma voy a llevar a un horno que tiene que estar sin calor. Solamente con la ventilación voy a colocar un bowl con agua caliente. Y de esa forma vamos a generar como un clima bien húmedo que va a estar aproximadamente a unos 28 grados. Y con eso, con 30 minutos vamos a tener la masa bien en su punto justo para empezar la cocción. Agregamos agua en el bowl. Agua que tiene que estar caliente. Y entonces me voy ahora con esto al horno. Venimos por acá. Ubicamos los balls. El horno está apagado. El bowl por abajo para que genere vapor. Y vamos a encender solamente la ventilación para que genere todo este vapor dentro. La temperatura en cero. Por lo menos unos 35 a 45 minutos o hasta que complete la totalidad del molde. Una vez que pasó el tiempo del leudado, es momento de precalentar el horno por lo menos por unos 10 minutos. Y vamos a ver entonces cómo viene nuestro New York Roll. Levantamos el peso. Y por acá no quiero levantar mucho para no correr el riesgo de que se quede pegado. Pero vean cómo ya casi completamente cubre todo el molde. Es muy importante que esto pase para que luego ahora en la cocción todo esto se termine de inflar, crezca. Y entonces se formen todas esas capas del hojaldrado. Entonces, ahora sí, con un horno que tiene que estar precalentado al menos unos 10 minutos. Vamos a ir a 175 grados por un lapso de 25 a 30 minutos. Preferentemente con el convector prendido y calor arriba y abajo. Si tienen un horno a gas, tranquilamente lo hacen a la misma temperatura con el calor desde abajo. Y van a regular siempre de que la cocción esté. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque van a levantar ligeramente el tapete de silicona y tiene que estar dorado. Si está doradito, quiere decir que ya está listo. Entonces, vuelvo a colocar el peso porque no quiero que en el horno esto se me infle y se me rebalse. Y vamos a ir entonces a cocinar. Lo vamos a colocar en la rejilla del medio, con mucho cuidado de no quemarse. Sacamos ya el bowl de agua que teníamos agua caliente. Y programamos por unos 25 minutos a 175 grados. Una vez que nuestros rolls ya están listos, los vamos a sacar y vamos a ver entonces cómo se cocinó esto. Cortemos la tapa. Y vean cómo se abrió todo este hojaldre. Quedó realmente hermoso. Y ahora lo que tenemos que hacer es pincelarlos con el almíbar. Tenemos que desmoldarlos. Y para eso primero lo que vamos a hacer es pasarlos a una placa. O lo vamos a dejar sobre la rejilla para que se termine de enfriar. Con mucho cuidado. Esto está muy caliente. Voy a dar vuelta. Y ahí desmoldamos. Acá hay veces que, miren por acá, a veces crece un poquito más de la altura del molde y entonces se agarra. Eso es lo que yo les digo. Por eso le ponemos el peso, para evitar esto. Pero con un poco de cuidado los desprendemos sin problema. Por acá tengo un almíbar que realicé. Partes iguales. Azúcar y agua. Rompero a borr. Unos tres minutos más de cocción. Y los vamos a pincelar. Cuando están tibios, así absorben todo este almíbar. Siempre cuando nosotros queremos humedecer algo con el almíbar vamos a utilizar, si el producto está caliente, el almíbar a temperatura ambiente. Y si el producto está frío, vamos a utilizar un almíbar tibio. Eso es para que se absorba fácilmente. Una vez que terminamos de pintar con almíbar los New York Gold, vamos a preparar el relleno. Y para esta ocasión yo estoy utilizando tres sabores que hicimos en unos videos atrás, en donde vimos tres rellenos fáciles para hacer en pasteles que no tienen refrigeración. Ideal para utilizar en estos New York. Podemos utilizar infinidad de variedad de rellenos. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el relleno que vamos a usar es qué tipo de relleno será. Si es un relleno que necesita refrigeración, vamos a tener que tener esto en una vitrina refrigerada. Y si es un relleno apto sin frío, tranquilamente lo podemos tener sobre un mostrador sin ningún problema. En este caso yo estoy utilizando rellenos que no tienen frío, es decir que no necesitan de cadena de frío. Tenemos por acá una ganache de chocolate y café. Tenemos por acá una ganache de caramelo salado y chocolate blanco. Y por último una ganache de pistacho. Tres rellenos fáciles que pueden encontrar, el link en la descripción del video o bien en nuestro canal buscando junto en todos los videos. Para rellenar nuestros New York Roll lo que tenemos que hacer es un pequeño corte. Podemos hacerle varios pinches alrededor y rellenarlos o bien podemos tomarlos por acá. Hacemos un punto en el centro con mucho cuidado porque esto está recién horneado. Y abrimos ligeramente para un lado y ligeramente para el otro. Abro, para un lado y para el otro. Esto los voy a dejar a un lado. Por acá tenemos los rellenos. Una vez que tenemos las mangas listas vamos a rellenar cada uno de nuestros rolls. Por acá vamos a rellenar el primero con la ganache de pistacho. Metemos la manga. Y hacemos un poquito de presión. Cuando vemos que ya el relleno infló un poquito ya lo soltamos y está listo. Por acá vamos a hacer uno de ganache de caramelo. El procedimiento es lo mismo. Si ustedes quieren pesar cuánta cantidad de relleno le ponen es muchísimo mejor para ser más preciso. Y por acá uno de mis favoritos, la ganache de café. Cuando terminamos de rellenar los tres vamos a buscar un plato. Los voy a dejar por acá. Cuando el relleno ya ha solidificado ligeramente es momento de comenzar con la decoración. Y para eso yo ya tengo la misma ganache que utilicé, solamente que la calenté unos segunditos más al microondas. Por acá tenemos el de chocolate y café. Vamos a agregar un efecto de drip. Primero una gotita. Primero una gotita. Completamos por arriba. Cuando ya terminamos con la ganache le vamos a agregar este topping que tengo por acá. Es un praliné de almendras y caramelo. Y para terminar tengo el de chocolate. Una almendra que tengo por acá guardada. Una almendra que está bañada en caramelo solamente. Y la colocamos acá adelante. Para el de caramelo salado simplemente hice una ganache de chocolate negro que la combiné con una cucharada de Nutella. Tiene también unos trocitos de avellanas tostadas. Dejamos que solidifique un poquito y ahora completamos con la parte de arriba. Por acá agregamos un par más. De avellanas tostadas. Y para el de pistachos vamos a usar la misma ganache de pistachos. Y terminamos con unos pistachos picaditos. Y ahora sí llegamos al final del video. Tenemos listos nuestros New York LOL. Un postre que es delicioso para comer en cualquier momento y ocasión. Los invito a que me regalen su like si les gustó el video. Que lo pongan en práctica y me hagan llegar sus fotos a través de nuestras redes sociales. Yo me despido ya. Hasta la próxima semana. Pero antes vamos a cortar uno de estos bocados y ver cómo es su interior. Quiero que vean lo tierno que es. Vamos a cortar. Y vean todas estas capas de hojaldre que tiene en su interior. Si nosotros lo desprendemos. Ahí vemos cómo está. Así que yo me despido ya. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!